Vita Energía, lo que nosotros llamamos Vita Energía Chicha. Le llamamos Chicha ¿por qué? Porque el aspecto, el sabor del producto, sus cualidades organolépticas, sabor, olor, aspecto, son muy parecidas a una bebida tradicional de mi país, el Perú, que se llama la Chicha Morada. Se le llama Chicha Morada efectivamente por el color característico de la bebida. Este color de la Chicha Morada se debe al insumo que utilizamos para prepararlo que es el maíz morado o elote como le dirían mis hermanos mexicanos. El maíz morado es un maíz de ese color, tiene ese color gracias a un pigmento púrpura que se llama antocianina. Y aquí en el Perú es muy tradicional hervir ese maíz para lograr una bebida llamada Chicha Morada que es muy refrescante, pero además es una bebida nutracéutica porque tiene la antocianina, tiene propiedades antioxidantes, vaso regulador, es decir, ayuda en los casos de hipertensión anterior, incluso entre otras bondades. Bueno, a partir de esta antocianina hemos construido esta bebida complementándola con aminoácidos, vitaminas, minerales, fibra y otros antioxidantes como los que provienen del azaí, fruto del Brasil, el camu camu que es un fruto de la Amazonía peruana y que aporta 60 veces más vitamina C que los propios cítricos y la luteína que es otro antioxidante que proviene de una flor llamada Marigold. Entonces, Vitaenergia es una bebida refrescante, antioxidante, multivitamínica y mineralizante. Toda una bebida funcional que promueve la vitalidad y apoya incluso el funcionamiento del sistema inmunológico ya que entre los minerales que aporta se encuentra el zinc, que como sabemos promueve el funcionamiento del sistema inmunológico y también es un factor de crecimiento para los niños. Y si has escuchado esta última frase, ya tendrás claro entonces de que este es un producto que se puede utilizar desde los niños pequeños hasta los adultos mayores. Vitaenergia es un producto que se puede consumir incluso varias veces al día sin restricciones porque es un producto totalmente inocuo, totalmente inocuo. Lo único que aporta es salud, lo único que aporta es energía, lo único que aporta son elementos de la naturaleza todos dirigidos a darle a otro organismo un diferencial en salud, un diferencial en energía y un diferencial en vitalidad. Consume Vitaenergia todos los días y siéntete feliz. Además que el producto tiene el sabor de esta tradicional bebida de mi país llamada chicha morada que es un sabor fabuloso. Mis hermanos peruanos que están allá en la madre patria seguramente deben recordar con cariño la chicha morada aquí en el Perú. Es muy tradicional beberla en los cumpleaños infantiles. Se comparte porque es una bebida perfectamente natural, compatible con una vida saludable. Entonces tenemos en España Vitaenergia o Vitaenergia chicha como prefieras llamarlo. Sin embargo existe otra versión de este producto. Acá decimos evita energía, disolver un stick al despertar por mañana, pero en realidad se consume en cualquier momento del día y más de una vez al día si tú gustas. Pero como te decía existe una versión de este producto dirigida a un público más exigente como el señor que está parado ahí y que seguramente lo reconocen. Claro, hay personas que pasamos los días como verdaderos espartanos, ¿no? Luchamos desde la primera hora del día hasta la última hora de la noche sobreponiéndonos a los obstáculos, sobreponiéndonos al tráfico, sobreponiéndonos al cansancio, sobreponiéndonos a los ladrones de tiempo, a las reuniones postergadas, ¿sí? Etcétera, 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 personas que necesitamos un extra de energía. Por eso este producto se llama Vita Extra T Plus. Vita Extra T Plus, tremendo producto para toda España. Y les comento algo más, amigos de la madre patria. Vita Extra T Plus es otro top 3 de nuestra empresa. Así que, ¿qué esperamos para inundar a España de energía con este extraordinario producto? Que es una deliciosa bebida funcional, energizante y antioxidante. Todo 100% natural, en base a extractos frutales y vegetales. Tremenda bebida energizante. No es esas bebidas en lata que te contaminan, no es esas bebidas en lata que te altera la presión. No, es una bebida 100% natural y con menos de 20 calorías. ¡Qué locura! Imagínate. No nos andamos con cuentos. Esta no tiene uno o dos o tres energizantes. Esta es una bebida que te aporta seis energizantes naturales. La Maca Andina, fruto de los Andes del Perú. La Maca Andina, llamado el Viagrandino. Atención Alicante. Maca, igual Viagrandino. La gran fertilidad de los gobernantes incas se le atribuye al consumo de la Maca. El Ginseng, proveniente de Corea. El Cordyceps, proveniente de la China. El té verde, Camellia Sinensis, también proveniente de la China. La Guayusa, de la Amazonía del Ecuador. Y el Azaí, proveniente del Brasil. Esto es realmente una revolución. Es lo que nosotros llamamos fusión nutracéutica. La reunión, la conjunción del conocimiento de ancestrales, culturas, asiáticas, mesoamericanas, amazónicas, reunidas en un vaso. Pura energía. Nosotros somos totalmente consecuentes con nuestro mensaje. Y este producto representa, justamente, pinta de cuerpo entero la fusión nutracéutica. Todo ese conocimiento ancestral, reunido alrededor de un producto llamado Vita Extra T Plus. Vita Extra T Plus. Refuerzo diario de vitalidad. Y no solamente queda en energizantes. Te aporta, no una ni dos, sino 13 vitaminas, minerales y antioxidantes. Es la dosis diaria de micronutrientes que tu organismo necesita. ¿Para qué? Para elevar al instante tu nivel de energía. Reforzar el sistema inmunológico y mejorar la asimilación de otros nutrientes. Tremendo producto que te invito a consumirlo en cualquier momento que demandes un extra de energía. Si ustedes vieron la transmisión desde el principio, se habrán dado cuenta que yo estoy tomando Vita Extra T Plus en este momento. Cuando necesito, pues, mayor lucidez, mayor energía. Y se han dado cuenta, seguramente, que esta exposición ha ido en un increyendo, ¿no? Estoy en un ritmo superior, ¿sí? Estoy con más revoluciones que al principio. Y eso es gracias a esta extraordinaria bebida, ¿sí? Que es, bueno, hecha para campeones. Pensada para campeones, ¿sí? Tremenda bebida funcional energizante. Consúmela en cualquier momento que requieras dosis de energía extra, ¿sí? Y disfruta su extraordinario sabor también a chicha morada.